Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que amaron poco a Dios en esta vida. El primer mandamiento es que debemos amar a Dios con todo que somos. Mente, fuerza, alma, corazón. Y es un mandamiento bastante exigente, porque no dice que debemos simplemente amar a Dios. Eso sería mucho más fácil. Sino que debemos amar a Él con todo lo que somos. Quiere decir 100%. A un 99% no cumple el mandamiento. Y Dios nos da ese mandamiento como el primer, no para ser exigente. Sino porque amar a Él hace bien a nosotros. Porque Él es la bondad misma. Él es la hermosura misma. Y además, Él es el primero en amar a nosotros con todo lo que es. Por eso tenemos el crucifijo como el centro de nuestra fe. Que ahí vemos que Dios se da a nosotros 100%, sin reserva, sin guardar nada para sí mismo. Y nuestro problema es que nosotros no llegamos a amar a Dios tanto. Amamos a Dios, sí, pero como parte de nuestra vida, como parte de lo que queremos hacer en nuestra vida. Y C.S. Lewis, un autor de Inglaterra, dijo que el problema verdadero no es que amamos a los demás demasiado, sino que en comparación con nuestro amor a Dios, nosotros amamos a ellos demasiado. Es decir, es decir, que debemos amar a nuestros familiares, debemos amar a los demás. Pero muchas veces las emociones que tenemos son mucho más fuertes para ellos que para Dios. Pero Dios es infinitamente más digno de nuestro amor que cualquier ser humano, aun nuestros esposos, padres, hijos, lo que sea. Y por esto, cuando estemos en un examen de conciencia, es importante tomar en cuenta que es difícil cumplir ese primer mandamiento. San Juan de la Cruz dice que solo después de las dos noches oscuras podemos de verdad cumplir este primer mandamiento. Y el fuego del purgatorio es justo el fuego del amor de Dios, el fuego que Él tiene para nosotros. Y nos quema porque nosotros no tenemos tanto amor para Él, pero si tuviéramos tanto amor para Él, no nos quemaría este fuego del Espíritu Santo. Estaría normal, porque ya tendríamos ese fuego adentro para Él. Entonces, hoy rezamos nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria para estas almas que sufren por haber amado poco a Dios en esta vida. Por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias.